¡Vamos! 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 2 para abajo, 2 para arriba, 2 para arriba, 2 para abajo, 2 para arriba, 2 para abajo, 2 para abajo, 2 para arriba, 2 para abajo, 1 para arriba, 2 para abajo, ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos para arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Maldita con la manita! ¡Eso! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos con el pesito! ¡Me gusta con las manos! ¡Llegando bien arriba! ¡Pondo la cintura! ¡Así me gusta así! ¡Con movimientos sexy, chicas! ¡Un nuevo ritmo que trago para ti! ¡Y eso! ¡Llegando bien arriba! ¡Vamos con el pesito! ¡Vamos con el pesito! ¡Vamos con el pesito! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Fuera, en su! ¡Cogiendo bien arriba! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Una! ¡Llegando bien arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!